¡Suscríbete! ¿Qué jaula os he encontrado? Aquí no ganan para candados. ¡Los aplastaré! Me sorprende que hayáis tardado tanto. Os lo puse para ti. Me encanta. Corazón para el mismo fin. ¡Buen intento! Estoy calentando. Buenas noches. Ya la abro yo. Hay una puerta cerrada. ¡Apartad! El éxtasis del asesino. El atletío. La sensación de volar que el punido y la sangre ajena nos provocan. ¡No! ¡No! ¡Ven a retirarme! Adiós a esta casa. ¡Venid, mío! Con este poder se ha sellado vuestro destino. Para mí, esto solo acaba de empezar. ¿Habría sido una decepción si no hubieseis llegado aquí? ¡Hackead! Manteneos con vida, mis conejillos, y dejad que estudie vuestro miedo. Un poco más. ¿No tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin? ¡Eso es! Hemos creado algo muy especial para momentos así que disfruta. No me das miedo. A pesar de mis pocas expectativas, me has decepcionado. Apenas he aprendido nada. Aún no puedo. ¡Desactivando cámara! No tenéis forma de escapar. La tarjeta es vuestra. Este respiro solo cruzará el terror que os espera. ¡Esto os va a flipar! Uno menos. Puede que encuentre algo. El éxtasis del asesino, el alivio, la sensación de volar que el fluir de la sangre ajena nos provoca. ¿Por qué seguís aún con vida? Nada. El fiar está muy feo. La desesperanza es parte de la prueba. Ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me coges! Os encontraré. ¡Suscríbete! ¡No os parece que así estamos! Ya deberíais haber caído como moscas. No tenéis forma de escapar. ¡Suscríbete! Ritmo cardíaco y presión sanguínea elevados, pero ningún pico de adrenalina aún. Creo que ya puedo seguir. ¡Deja de mirarnos! ¡No quiero volver a verlo! ¡A buscar munición! El éxtasis del asesino, el alivio, la sensación de volar que el fluir de la sangre ajena nos provoca. ¡Sí, está aquí lo encontré! Todo está perdido entre líos Lo voy a tener muy negro si no encuentro enseguida una hierba azul ¡Suscríbete al canal! ¿Aún no sabéis lo que puede dar a vos la ciencia? ¿Y aún no resistís a mí? Déjalo, anda ¡Datino de Dios! Vaya por qué ¡Destruiré a todos los enemigos! Como en el campo de ti La decepción podría ser una variable de la eficacia de Pridus ¿Cómo os sentís? ¡Unos datos excelentes! Dios mío, haré lo que sea para compensarte Lo que sea Tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin Necesito un momento Por aquí habrá algo que sea útil ¡Mierda! ¡Estoy infectada! ¡Corto! ¡Eh! ¡Mira cómo apago la ca... ¡No seáis que podréis escapar! ¡Oh, un momentito! Necesito un momento ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Se aplastaré! ¡No puedes que encuentre algo! ¡Tengo que esperar! ¿No tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin? Bastante mejor Interesante Tengo una teoría Hazlo otra vez Estoy calentando Contemplad nuestra nueva ardua geológica ¡No estoy aquí! ¡No te preocupa! Tranquila No suelo... No Ningún tanto interesante ¡No te preocupes! ¡Oh, un momentito! ¡Sí, sí! ¡Qué datos más curiosos! ¡Aún no puedo! Eso no era para vosotros Os encontraré y os destruiré Necesito un momento ¡Excelente! 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 Este poder se ha sellado vuestro destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momentito! ¡Unos datos excelentes! ¡Gracias por los datos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estoy como si me hubiera pasado un camión por encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Aún no puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.